Entonces mis queridísimos suscriptores de parte de Yolanda de República Dominicana envió el 1900 verdad para pagar mano de obra y también mandó una docena de tablas. Ahí ven a Don Francisco y a su hijo que ya están bajando la tabla del carro. Pase Don Francisco, vayan a dejar eso y bajan una docena. Así es como vemos pues que ahí va Don Francisco con su hijito verdad, están acarreando las tablas. Ahí llevan una y les faltan 11 tablas para que haga la docena que les envía Yolanda de República Dominicana. Gracias mi muchachita linda. Enseguida van ellos a venir a traer la demás tabla. Ustedes ahí vemos la docena de tablas que vienen en el pick-up y ahorita las están bajando. Si, ahí pongan. Ahí nada más. Dan dos. Un, dos. Tres. Bueno mis muchachitos lindos, así es como ya se bajó la docena de tablas. Esa es la docena que envió Yolanda de República Dominicana. Gracias mi muchachita hermosa. Ahora Don Francisco y el niño los van a empezar a acarrear hasta allá a la casa. Ustedes me acompañan por favor y aquí pueden acarrearla a Don Francisco. No, una por una mejor. No, una por una mejor. Pues mis queridísimos suscriptores, gracias a Diosito Bello y a Yolanda de República Dominicana. Ya está aquí la docena de tablas, ¿verdad? De las cuatro docenas que se decía que faltaban, ella envió dinero para comprarle, era para la construcción de la casita de Don Francisco y Doña Julia, ¿verdad? Y sus hijitos también, entonces como ella mandó mil novecientos y ya gracias a Diosito lindo, ya Don Bernardino ya avanzó bastante, miren ya hizo aquí esta parte y ahorita vamos a ir a hablar con él y vamos a seguir hablando de lo que son las tablas que faltan. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal está? Bien, pues la gracias a Dios, calidad. Ah, vaya, gracias a Dios, ahí trabajando. Sí, siempre trabajando. Ajá. Estamos pendientes, ¿verdad? Sí, ya avanzó bastante, ¿verdad, papá? Gracias a Dios, sí, ya vamos caminando un poco. Ajá, lo que nos faltaría es madera. Les falta madera, ¿verdad? Fíjense que ahorita les traje una docena. Ajá. Que usted no se dio cuenta porque está trabajando aquí, ¿verdad? Y dijimos la otra vez que faltaban cuatro docenas, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces hoy me mandaron una docena y ya me faltarían tres docenas, ¿verdad, mi muchachito? Entonces ahí... Darían tres docenas de tablas. Sí, pues, entonces ahí al otro lado le dejé la docena de tablas, don Bernardino. Y también quería hablar con usted. Este, fíjese de que como la vez pasada se le dieron 500 quexales, ¿verdad? Sí, es cierto. Y usted nos cobra de todo, de todo, 1,700, ¿verdad? Sí, así es, señor. Muy bien, entonces como se le pagaron 500 quexales, yo le voy a entregar otros 500 quexales para que así ya nos quedan solamente 700. Ajá, ya tendría ahí con el techo. Ajá, porque mi muchachita linda, Yolanda de República Dominicana, ella envió 1,900 quexales, entonces como a usted se le deben 1,200, ¿verdad? Ajá, así es cierto. Y ahorita le voy a dar 500, quedarían 700 quexales. Entonces esos 700 quexales yo los tengo guardaditos de Yolanda para pagarle a usted cuando usted termine la obra, ¿verdad? Ajá. Porque así es el trato, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, y fíjese, mi madre bella, Yolanda, de que usted mandó 1,900, entonces se le van a pagar a don Bernardino 1,200 quexales que se le restan, pero yo ahorita le voy a dar 500, ¿verdad? Entonces me quedan a mí guardados 700 quexales para hacer el efectivo del pago de la casita, la hechura de la casa. Y entonces se compró también una docena de tablas que costaron 600 quexales. Ahí están, miren mis amores bellos, pero ahí tapa 600 quexales, don. Tapa con su dedo, ahí sí. Eso es lo que costó la docena de tablas. Entonces 1,200 de mano de obra más 600 de tablas serían 1,800. Y también le traje a doña Julia unas cositas ahí con los 100 quexales que faltaban, ¿verdad? Pues entonces ahorita le voy a entregar yo a ella, pero ahorita le voy a entregar a don Bernardino 500 quexales. Como ven ustedes, ahí están 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces ahí ya se le van dando 1,000 quexales, ¿verdad, don Bernardino? Y ahora solamente nos resta 700 quexales, que eso yo los voy a tener guardaditos hasta que usted termine la obra, se le pagarán los 700 quexales, ¿verdad, padre? Entonces muchas gracias. Siempre le agradezco a ustedes también, ¿verdad? Por cumplirme con el dinerito, ¿verdad? Porque siempre sirve, ¿verdad? Siempre sirve, es cierto. Siempre uno atrás del dinero va uno. Y si por eso trabaja uno, ¿verdad? Y siempre les agradezco a ustedes por cederme este dinerito. Gracias, don Bernardino. Y también yo le agradezco mucho de que ya adelantó bastante, ¿verdad? Lo que es la obra de la casita de ellos. Por motivo de que de repente llega el agua hasta acá. Vino otro a ayudarnos en la mañana, pero como él estudia, entonces ya... Ah, ya se fue, sí, pues. Ah, es cierto. Gracias, don Bernardino. Y entonces... A seguirnos otros ángoles. Por eso fue que les corrió la mano, ¿verdad? Ajá, es cierto. Ah, bueno. Ya avanzamos un poquito, ¿ya? Sí, pues, bastante avanzaron. Ajá, es cierto. Ahorita ya se ve bonita la casita. Ya se mira bonita. Ya está quedando muy bonita, sí. Ya está bonita, ya solo determinar para que ellos pascan, ¿va? Sí, pues, para que se puedan pasar ellos ahí. Ajá. Doña Julia. Doña Julia. Entonces, mire, mire mi mamita linda, Yolanda. Yo, del dinero que usted envió, se le pagó a don Bernardino, mil doscientos, ¿verdad? Que hacían falta. Entonces, como le dije ahí, ¿verdad? Con él, de que setecientos le tengo yo guardados hasta que termine la construcción. Y quinientos que se le dieron ahorita, ya van mil quexales que se le van dando a don Bernardino. Entonces, ya solamente nos restan setecientos quexales. Que gracias a Dios y a usted, usted envió mil novecientos, ¿verdad? Entonces, de esos mil novecientos, no sé si me explico, pero de ahí se agarraron mil doscientos para lo que es el, la construcción de la casita, la mano de obra. Y también se les compró una docena de tabla. Entonces, como la docena de tabla vale seiscientos, serían mil ochocientos. Mil doscientos más seiscientos, mil ochocientos, ¿verdad? Y como me sobraban cien quexales, yo le traje unos huevos a doña, a doña Julia. Le traje un poquito de cada cosa. A lo que me alcanzaron cien quexales. Ah, y también vienen las bisagras ahí para la puerta. Póngalos ahí sobre los huevos, madre, pero sin la bolsa. Se queden. Saquen las cositas. Aceite. Gracias, mi mamita linda Yolanda de República Dominicana, por ese corazón tan hermoso que tiene usted, ¿verdad? Y con esto dimos finalización a la mano de obra y una docena de tablas que usted nos envió. Entonces, nos faltan tres docenas, ¿verdad? Quedan pendientes tres docenas porque no alcanzan esas tablas que están ahí para terminar de forrar la casita de doña Julia y don Francisco. Pues, siempre, muchas gracias por el jefe de Nolanda, pues, yo lo bendiga, pues, otros días más, pues, ahora, pues, no molestamos, como ha dicho uno, pues, que seamos, no somos de otras cosas. Pues, pues, nosotros, así como voy a repetir, pues, miren, nosotros, pues, este año que sí quisimos, vamos a hacer, pues, ya no podemos, si pudieron mis hermanos y mis hermanos, ya no podemos de comprar unas cosas en la casita, pues. Gracias a Dios, este año, pues, llovió, pues, porque no hay mucho aire, por como dos años, ahí es el que nace, hasta la Santa Mil, pues, se pachó todo y se padeó el maíz. Ah, bueno, pues, don Francisco, gracias por las palabras de agradecimiento para Yolanda. Pues, ¿cuántos niños tiene doña Julia? Por todo, yo tengo tres y tres. Y él, ¿cómo se llama el niño que estaba ahí hablando con mí? Es Víctor Abelino, ese ya. Víctor Abelino. ¿Y el otro nene? Este se llama Mitukai. Ella es nena. Nena. Julia. Ella es Julia. Sí. ¿Y yo le digo el otro niño? Ah, ese es Ángel. Ángel. Sí, Ángel. Ah, bueno. Ángel Miguel. ¿Y cuántos años tiene Ángel, Miguel? Ah, ya tiene, ya tiene 17. 17. 17 usted. Ah, bueno. Mira, mire usted, señas, muchísimas gracias para usted. Gracias por, 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 esta, la colaboración, pues, porque, por ejemplo, este, porque solita nosotros no podemos hacer esto, porque no tenemos dinero ni nada, porque, porque levantar una casa cuesta, quiere dinero, quiere de todo. Sí, pues, porque, fíjese, si, este, somos, somos pobrecitos, no hay de dos, no vamos, este, no vamos, este, no vamos a ir a traer, más bien, porque, fíjese, este, esto es algo malo, tampoco, para no, 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 no. Sí, pues, sí, pues, sí, bueno. Sí, bueno. Gracias para usted, se le echó la mano, muchísimas gracias y Dios lo bendiga. Entonces, tres están muertos. Tres están muertos. Tres están muertos. Ah, o sea que eran seis. Seis por todo, por, por, precisamente, como he dicho en la palabra, por, por la enfermedad. Sí, pues. Por la enfermedad, así es. Ah, bueno, ah, bueno, pues, entonces, yo les suplico y les invito a todos mis suscriptores hermosos alrededor de todo el mundo que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den click a la campanita y no se olviden de, 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 de poder ayudar a la gente muy necesitada. ¿Verdad, verdad, mis amores preciosos? Que Dios me los bendiga todos a cada uno de ustedes, a donde quiera que ustedes se encuentren. Y ahorita a mi muchachita linda Yolanda de República Dominicana con mucho agradecimiento porque gracias a Diosito lindo y ella se, se pudo pagar, pues, la, la mano de obra, ¿verdad? Lo que estaba pendiente ya, ya se tiene en las manos, gracias a Dios y a mi muchachita linda y que con eso alcanzó también para comprarle las disagras de la puerta y sus víveres, aunque no sean un montón, pero que más que la madera y también la mano de obra, ¿verdad? Que Dios me la bendiga, mi madre preciosa.